Bueno, este es un año de reto. Yo quiero contarle a los cucuteños lo siguiente, Peñuela. Estamos en la era COVID y posiblemente, y así Dios lo quiera, más adelante, después de mitad de año, en la era post-COVID. Tenemos tres grandes retos, tanto el alcalde como la corporación. El primero, el tema de seguridad. Con el alcalde hemos hablado que intentamos hacer unas inversiones importantes en el tema de seguridad. Nos hemos reunido con el general de la policía, también con el ejército, revisando esos temas. Esto tiene que ir amarrado a la tecnología, drones, cámaras y demás. Aquí nos toca bajarnos de la mula, como dice el dicho, y hacer esas inversiones, pero fuertes. El tema de reactivación económica. Todo el mundo habla de reactivación económica, Peñuela, pero nadie ha dicho, mire, para reactivar la ciudad económicamente necesitan invertir aquí y aquí y allá. Entonces, nos toca hacer un análisis crítico y profundo realmente de cuáles son esas herramientas que se deben implementar para reactivar la ciudad económicamente. Entonces, ahí necesitamos que los sectores vengan. El sector de hotelería y turismo ya hizo llegar una propuesta al consejo que la estamos analizando. Y así lo mismo, queremos que todos los gremios pues hagan llegar las propuestas. Yo creo que este consejo está en toda la disposición de crear todas las herramientas para reactivarnos económicamente. Eso es importante. Y eso va anidado con el tema del desempleo. Nosotros tenemos que revisar una estrategia para que el desempleo en Cúcuta disminuya. Nosotros estamos en una tasa supremamente alta y eso nos ha complicado muchísimo el tema del desarrollo de la ciudad. Y un cuarto punto, el tema de la infraestructura. El municipio de Cúcuta tampoco se puede resegar en los temas de infraestructura. Tenemos que continuar y culminar los proyectos que vienen y recuperar la malla vial, recuperar toda la infraestructura que hace polo de desarrollo en la ciudad. Entonces, son esos cuatro, no son tres realmente, son cuatro los ejes que estamos trabajando fuertemente. No es fácil, Peñuela, no es fácil. Uno quisiera tener la varita mágica para solucionar los problemas, pero hay que tener la voluntad. Y aparte de tener la voluntad, no solamente es preocuparse, hay que ocuparse también. Entonces, vamos ya, pasemos de la preocupación a la ocupación. ¿Qué hay que hacer? Vamos a trabajar. Bueno, es más, ahorita hay un inconveniente con el convenio de tránsito. Yo he sido, no digamos un crítico, pero siempre he tenido ahí una posición clara en torno a si tránsito o la policía va a dedicarse a temas de tránsito o debe dedicarse a temas de seguridad. Entonces, en ese entendido, nosotros queremos analizar la posibilidad, porque yo sé que más policía no nos van a enviar, porque la idea es nosotros poder tener monitoreados los focos de inseguridad, que definitivamente son los parques donde hay consumo y el microtráfico nos tiene jodidos a todos, acá eso ha generado una violencia inmensa. Revisar el tema de los parques, custodiarlos, atacar las ollas y el microtráfico, el tema de la frontera con Venezuela. Yo tenía entendido, Peñuela, que el mayor índice de delincuencia en la ciudad estaba en manos de los venezolanos y me lleva una sorpresa cuando nos dice la policía, no, mire, es que en las estadísticas, sí, los venezolanos cometen muchos hurtos y demasiados crímenes, pero es que también los nuestros acá están haciendo de las suyas. Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo atacamos? ¿Serán necesarias más policías? No nos lo van a dar. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas eficaces? Entonces, mayor salida a la calle, mayor presencia en la calle y desde luego acompañarlo de tecnología, Peñuela, porque es que una cámara, desde luego, puede ejercer la función de casi 15 policías. Entonces, vamos a ver cuánto nos cuesta eso, porque además las cámaras que tenemos se roban los cables, están en mal funcionamiento, o sea, no hace falta hacerle mantenimiento y a las que lleguen nuevas, pues ubicarlas estratégicamente. Ese es el reto. Eso es lo que se llamaban anteriormente los alférez, ¿no? Teníamos las personas, eso, parece que en esta vida todo sea cíclico, ¿no? Bueno, con los alférez en su momento hubo su problema, la gente los criticó, se quitaron, llegó la policía de tránsito, al principio funcionaban bien y ahorita pues parece que no tanto. Entonces, ahí está la discusión. Yo no sé, hay ciudades, por ejemplo, Bucaramanga, que tiene alférez. Entonces, ¿cómo funciona en Bucaramanga el tema de los alférez? Habría que revisarlo. No sé si la gente realmente le da el espacio y le da la altura que merece ese puesto, o definitivamente necesitamos tener un policía detrás de nosotros para saber que tenemos que llevar el cinturón, para no comernos un semáforo en rojo, para no estacionarnos mal. Es que eso es un tema cultural, definitivamente. Tienes que revisar con quién más se movería la ciudad. Yo voy a tratar de hacer lo más objetivo en lo siguiente, Peñuela. O sea, eso es muy cierto. Este municipio tiene secretarios muy bien preparados, con muy buenos cartones. O sea, eso me parece maravilloso. Pero les hace falta, como dice mi papá, les hace falta un poquito de asfalto. ¿Asfalto en qué sentido? Les hace falta calle, en el tema de la contratación, les hace falta bagaje, porque es que este municipio funciona en la ejecución del presupuesto. O sea, las metas están ancladas a un presupuesto y el presupuesto debe ejecutarse bien ejecutado, con transparencia, con ética y con calidad. Pero está la intención, pero no está la contratación o no está la ejecución. El año pasado se quedaron sin ejecutar una cantidad de programas y proyectos, y lógicamente de presupuesto, que ahora tenemos que incorporarlo en el superávit. ¿Ese generó superávit? ¿Qué generó superávit? Uno, que la gente aprovechó los descuentos que el presidente Duque dio en el tema de impuestos prediales y demás. Y dos, que no hubo completa ejecución de los recursos. Y no ejecutó recursos no quiere decir que eso esté bien hecho, o que estén hablando de transparencia. Es que los recursos, si van anclados a un programa, deben ejecutarse, deben ejecutarse. Cúcuta tiene muchas necesidades, Peñuela. Necesita de mucha inversión y no es posible que seamos tímidos a la hora de poder decir, necesitamos la pavimentación de esta vía, necesitamos este canal, necesitamos arreglar aquella escuela, necesitamos dar incentivos a los empresarios, necesitamos dar microcréditos al tendero, tenemos la plata y nos estamos jogando. Entonces, el llamado, no tanto para el alcalde, porque es que la función del alcalde no es contratar. Por eso el alcalde contrata a sus secretarios. Señor alcalde, y yo le dije, no sienta que es un ataque hacia la administración tener que jale las orejas a un secretario. Nosotros somos difícilmente elegibles y ellos son difícilmente nombrables, pero fácilmente removibles. Entonces, si un secretario no cumple con su función, a mí me da mucha pena, pero aquí necesitamos esa acción. Y este municipio no se puede quedar, ya pasó un año. ¿Les valía? Los primeros dos meses del año pasado no es que están aprendiendo, están acoplando. Hasta mitad de año no están acoplándose. Pero ya vamos al segundo año, ya vamos por marzo, ¿y qué más vamos a esperar? Y con todo, además que le hago el llamado con todo el respeto a los secretarios. No es un ataque directo, es como una reflexión. A nosotros, a ustedes le aprobamos un plan de desarrollo. El plan de desarrollo va anclado a un plan plurianual de inversión. O sea, lleva sus recursos. Los programas están fondeados. ¿Qué hay que hacer? Ejecuten, va a terminar marzo. Esta administración no ha arrancado. Y no porque el alcalde no quiera, porque yo estaba en reuniones donde el alcalde los exhorta. Bueno, háganle, ¿qué pasó? ¿Qué están esperando? Entonces, y es que, y es que, y es que, eso no es el tema. Apreciados secretarios, hay que trabajar. Yo tengo una apreciación también, desde luego, muy personal. Yo soy creyente en la Constitución. Yo soy creyente en la institucionalidad. Yo soy parte del Partido Conservador, desde luego, que creemos en la ley y el orden. Bien, la Constitución es algo que ha blindado la democracia. Voy a hablar como un colombiano que votó por Duque. Nosotros votamos por Duque por un periodo establecido, por unas propuestas establecidas. Y ganó muy bien. Pero llega lo del COVID, y el COVID hace que ese plan que él trae, pues no se cumpla en su totalidad. Pero eso es ajeno a la Constitución y ajeno a nosotros también. Pero hoy, el hombre está elegido por cuatro años. Si a mí me dijeran, le vamos a ampliar el periodo a los concejales, a mí me eligieron por cuatro años. Me eligieron por cuatro años, no por cinco ni por seis. Entonces, yo diría que los periodos y los ciclos hay que cerrarlos. Y si yo deseo continuar, pues postulo mi nombre. Esa es una posición muy personal. Ahora, los argumentos y las razones que tenga el presidente y demás, pues él sabrá esgrimirlas para tomar su decisión. Yo solamente espero que el Senado haga lo correcto. Yo, si fuera senador, yo lo más probable es que no estuviera de acuerdo con eso. Pero yo pensaría que hay que apegarnos a la Constitución. Yo muchas veces he criticado el tema de Venezuela por el juego que le han dado a la Constitución. Aunque yo estoy seguro que llega un presidente de izquierda, llámese como se llame, si no le va a importar la Constitución. Nosotros somos más respetuosos de la institucionalidad. Y ellos sí se van a alargar el periodo de diez años. Pero esa no es la discusión. La discusión es que hoy nosotros tenemos que dar un precedente. La Constitución debe respetarse. Las instituciones deben respetarse. Y esa es mi posición con eso. Que día fuimos al grupo Maza a hacer actividades de polígono. Además, es una experiencia maravillosa, pero también nos ayudó a valorar lo importante de la institución y del ejército colombiano. Qué gran labor. Y para ello es un saludo especial. No, desde luego, imagínense nosotros entramos con un fusil acá, Peñuela. Yo vivo armado, pero armado de valor. Yo creo que un cortaúñas en el bolsillo. De resto no, nunca me vería yo con armado. Yo sí continúo en el Partido Conservador. Seguiré siendo Partido Conservador. Defenderé las posturas. Porque es que el Partido Conservador, a diferencia de otros partidos que no quieran dar, no es un partido de caudillo. Hay partidos que tienen un caudillo y así allá no. El Partido Conservador es un partido de principios. Yo defiendo esos principios. Además, son principios básicos. O sea, no hay un país que sea más godo sin ser conservadores que Colombia. Aquí en Colombia la gente, las personas en Colombia son respetuosas de la ley. En Colombia les encanta el orden. Aquí defendemos la familia. La familia entendida como ese núcleo respetuoso, de valores y de todo lo demás. Eso lo defendemos nosotros. La igualdad sin privilegios. Eso lo defiendo yo. Se acabó la democracia de los ideales, de las ideas y de los postulados. Hoy en día la democracia es más por persona. Eso tiene su positivo y su negativo. Vamos a votar por Peñuela. Perdón, hay que utilizarlo para el ejemplo. Y Peñuela. Y vámonos por Peñuela. En la maquinaria es más por Peñuela. ¿Por qué vamos a votar por Peñuela? No, es que Peñuela tiene este su plan de gobierno, esta es su estrategia. El partido avala esa estrategia. Vamos a votar por esos ideales. Y hay cómo... Y si el candidato no se apega a sus ideales, pues hay cómo sancionarlo. Pero hoy en día no se mueva a decir los temas. Aquí está ganando el que más tenga para llegarle allá con la necesidad de estómago el día de la elección. Lamentablemente tengo que decirle, eso parece ser que es la política hoy en día. Y preguntarle, dígame tres cosas que dijo Peñuel. Lamentablemente. Y por eso los partidos juegan un papel importante. Y esa proliferación de esa cantidad de partidos que uno no sabe. Y eso de saltar de un partido a otro, uno no sabe en qué cree la persona. Miren, hay senadores de la República que son de derecha, se sirven de la derecha toda la vida. Y ahorita están en Colombia humana. Entonces dice uno, ¿cuál es la coherencia y la filosofía que hay ahí? También hay personas que se han hecho en un partido, de un linaje político, de toda su familia en un partido, se han servido el partido y de la noche a la mañana pues saltan a otro. También de derecha, desde luego. Puede ser de centro o de, por ahí de la derecha. Desde luego yo le daría un mensaje de reflexión a mi compañero, excompañero. Que yo sé que su corazón está el partido conservador, el corazón de su padre está el partido conservador. Desde luego esperaría que siguieran haciendo partido, se hiciera elegir por el partido. Y no contemplara una opción diferente a que sus aspiraciones políticas siguieran, pero que lo haga dentro del partido. Es una reflexión que le hago, por coherencia, por gratitud y además por grandeza. Que siga el partido conservador. Sí, desde luego. Yo acompaño al senador Juan Carlos García y no ahora, yo vengo acompañándole desde que se lanzó la última vez al Consejo, luego a su Cámara y ahora pues en esta segunda aspiración al Senado. La verdad es que lo haré con mucho gusto. Es un senador coherente, no lo escuchan escándalos. Conoce el departamento, ha trabajado por él y además es un tipo muy cercano y accequible. Y eso es importante en los directos. Estoy quieto, estamos en stand-by, revisando porque si hay un panorama interesante hoy en día, es la Cámara y la cantidad del abanico de los personajes que están en ese abanico político. Y lo haré con todos.